Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Esta es la alineación de hoy. Y esta es mi pregunta, Maldini. ¿Cómo la ves? Yo veo un centro del campo muy fuerte que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores. Para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada. Ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Una lección de juego combinativo. Y desbarata su ataque. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Dentro al balón. El árbitro deja seguir. Ahí está, para recuperarla. Va a tener que hacerlo solo. Despeja como puede. Manda un pase en largo. Balón largo del portero. Un balón regalado. Se queda, solo remata. Tintro, tintro, gol. Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. En esta jugada es clave. Primero la rapidez de pensamiento. Y segundo, la velocidad con los pies. Es que así es imposible parar. Y se rompió el candado. 1-0. Han conseguido ponerse por delante. Pero aún queda partido por disputar. Quiso ponerla en profundidad. Pero la cortó el rival. Vio el pase, que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Decide mandarla hacia adelante. Se mueve hacia el centro. Llega la ocasión. Buen disparo a las manos del guardameta. Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Su rival bien les puede agradecer el regalito. Lo que les da una ventaja de 1-0. Buen robo de balón y contragolpe. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Busca una buena jugada. Busca una buena jugada. Entró colgado. El balón acaba en las manos del guardameta. Busca con quién jugar para entrar en el área. Tiene espacio para tirar a puerta. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuirla principalmente a los delanteros, pero yo creo que también hay que necesitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. ¡Que el parche era la ocasión! ¡Ha puesto a prueba al portero! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. No se complica. Es saque de banda. Busca una buena jugada. El árbitro pita. Supongo que falta. Entiendo de verdad. Entiendo la frustración de los jugadores. Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol, que fue interrumpida por esa falta. ¡Parece que va a chutar a puerta! Los rivales no pueden permitirse el lujo de seguir en ca... ¡Y dispara a puerta! ¡Gol! ¡Pero qué golazo, señores! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Amplían la diferencia a dos goles! ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Puso la pelota justo donde podía causar problemas. Y ahí está su... ¡Oportunidad de remate! ¡Se hace con ella! ¡Parece que sale de esa! ¡Ha cortado el envío! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Puede acabar en la... ¡No intenta! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Esto será saque de lateral! ¡Votan por retrasar esa pelota! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Votan! ¡El guardameta la manda lejos! ¡No hay forma de pasar! ¡Balón arriba! ¡Una defensa de lo más cerril! ¡De la que no se anda con chiquitas! ¡Y tampoco había alternativa! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Allá va el centro! ¡Busta el remate! ¡A punto de marcar el cuarto! Llevaba la vista fija en la pelota, pero el disparo se le ha ido desviado. ¡Y aquí va el córner! ¡Un mal despeje que no aleja el peligro! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Va a probar su error! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Solo hay un equipo sobre el terreno de juego! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Ahí lo vemos tomando su posición en el campo! Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. ¡Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos! ¡Golpea el balón! ¡Esto huele a contraataque! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Qué saque de banda! ¡Balón para arriba! ¡Les pide a sus compañeros que se la pasen! ¡Qué forma de irse! ¡Teneceras! ¡La manda fuera! ¡Qué buen balón adelante! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Defensivamente fueron poesía. ¡El marcaje excelente!